El significado de esa sultana, eso viene del sur África. Eso lo usan los gallés. ¿Qué es un gallé? Un gallé es un pastor de la magia negra, como soy. A la gente le voy a decir, la brujería no tiene nada bueno, porque el diablo es el hombre más tramposo que hay el diablo. Inmediatamente que ya su suerte está caminando a segundo y van de un brujo para orientar su suerte. Ya está caminando a minuto. Ya está fuera de la gracia de Dios. Yo voy a invocar agua ahora mismo para que me ayude y me da mi protección como invoco agua. Mi gente, el día de hoy me encuentro con un personaje pedido por ustedes. Nos encontramos con Chol el día de hoy para que nos siga brindando sobre su conocimiento. Personas que me han pedido una nueva entrevista con este personaje, los cuales quieren saber más de su conocimiento y cosas espirituales. Primera vez en mi vida que voy a entrar a un altar y lo haré por ustedes, para que ustedes vean real que Cholo dice que tiene misterio. Duré mucho para tomar esta decisión, pero el día de hoy vamos a entrar al altar de Cholo y vamos a conocer más de su conocimiento. Este contenido no es para motivar a personas que hagan estos tipos de cosas con lo malo, sino para conocer de estas historias y conocer cosas espirituales que solo estas personas tienen el conocimiento. Así que quédate, dale like a este video y deja tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas personas me pedían este contenido y por eso voy a hacerlo. Voy a entrar al altar y nos va a hacer demostraciones el día de hoy. Bueno mi gente, aquí nos encontramos con Cholo. El día de hoy nos va a hacer demostraciones de cosas que él ha dicho. Vamos a ver cómo le ha ido a Cholo durante este tiempo. Teníamos muchos que no lanzábamos contenido con Cholo. Cholo es un personaje muy querido por lo que es el público, por el conocimiento que tiene. ¿Cómo te sientes Cholo? Bueno, en el día de hoy me siento bien. En primer lugar, déjenme saludarle a mi público. Un saludo para toda mi gente de Nahuas, en todo otro barrio, principalmente de la Elita, Kumajón, toda esa gente, la Quinienta, toda esa gente son mi gente. Y mi saludo especial, como siempre lo hago, en mi tito, para mi patrón, Róvega. Es el hombre más querido mío y es mi fan y todos mis compañeros. Yo voy a hacer una parte ahí en la metalera para que más o menos que la gente conoce quién es Róvega, porque yo siempre lo he mencionado, porque es una persona especialmente para mí. Y todos los muchachos de la 40, la gente de los maíces, especialmente para Bayú. Esa camisa, yo lo que trae puesta el día de hoy, me causa como una curiosidad de saber qué significado tiene para ti. Yo sé que el público también vemos una parte, vemos lo que es algo muy colorido. ¿Qué significado? El significado de... Siente, te puedes sentar allá. El significado de esa sultana, eso viene del sur África. Eso lo usa los gallés. ¿Qué es un gallé? Un gallé es... un pastor de la magia negra, como soy. Eso es un gallé. Entonces hay que usar esa sultana, porque ahí tiene el color de las 17 divisiones, en primer lugar. Ahí tenemos ese pañuelo y luego yo te voy a enseñar adentro, dentro de mi aldad, lo que yo tengo y te voy a dar el significado de todo. Te voy a dar el significado de todo esto. ¿Tú dijiste que iba a hacer algo también, como que te iba a subir encima de los vidrios, no te ibas a cortar? ¿No te ibas a cortar los vidrios que te tenías adentro? Sí, eso va. Eso va ahora mismo y tú lo verás. Entonces, cuando tú te subes encima de esos vidrios, que más adelante, mi gente, él hará demostraciones de cosas que dijiste en tiempo pasado ya, en contenido que lanzamos, que tú prometiste que ibas a caminar por encima de los vidrios y tú no te cortabas. ¿Realmente tú invocas un espíritu para hacer ese tipo de cosas? Sí, cuando yo entro ahora, yo voy a invocar el espíritu y yo me voy a sentar encima de la botella para no cortarme. Si yo no lo invoco, lo puedo cortar, porque eso no es nada natural. Tú me hablabas que también tú eres defensor de lo que es de Dios y estás consciente de que hacer este tipo de cosas es malo. Sí. Háblame un poco a la gente en cuanto a eso. A la gente le voy a decir que la brujería no tiene nada bueno, porque el diablo es el hombre más tramposo que hay el diablo. Calcula bien el diablo, te da millones y millones. Para darle una vaca todos los años, calcula, con todos esos millones que tiene, él pudiera comprar un ganado de vaca. Eso es parte del engaño de la gente. Él no quiere vaca, ¿verdad? Es un ser humano que él quiere. Entonces, hay gente que son estúpidos y no saben qué es lo que dice. Meten en la cosa de que le mencionan de dinero. ¿Tú entiendes que también la persona comete un error al hacer cosas por dinero, ya sea vender su alma, vender un hijo. Son cosas que realmente no tienen como explicación de lo que es en este mundo, de lo que las personas se atreven a hacer por dinero. Eso son motivaciones del diablo. Si usted cae, el diablo te puede manipular, te hace lo que sea si usted cae. Porque nosotros, seres humanos, nosotros tenemos seis meses de la gracia de Dios y seis meses del diablo. Entonces, el ser humano que sabe que el diablo es algo malo, lo va a pensar. En los seis meses de la gracia de Dios que tenemos, si usted ahorra, puede cubrir los seis meses del diablo. Porque los seis meses del diablo es para tú hacer lo que sea por el dinero. ¿Cuáles son los seis meses que tú dices que son del diablo? Los seis meses del diablo porque el año tiene 12. 12. 6. 6. Porque la suerte de la persona es como una aguja de reloj. Más que a minuto, más que a segundo y más que a hora. Inmediatamente que ya su suerte está caminando a segundo y van de un brujo para orientar su suerte ya está caminando a minuto. Ya está fuera de la gracia de Dios. que cuando una persona visita un brujo para tener suerte está fuera de la gracia de Dios porque estamos claros de que esto no le agrada a Dios. No le agrada a Dios porque aquí mismo el diablo está aquí en el planeta junto con nosotros pero hay mucha gente que no lo puede ver pero hay gente también que tiene experiencia que lo puede ver como hay muchos negocios aquí es administrado por el hombre y eso es del diablo ¿sabes? En primer lugar agarramos la lotería nacional en segundo lugar que los negocios de bebida eso es de San Miguel ¿sabes? ¿son espíritus? esos son espíritus demonios demonios ¿sabes? que vio el diablo ahí mismo se fue con él ¿sabes? ¿por qué ya para entrar lo que es tu altar y nos muestres y nos expliques muchas cosas varias cosas ahí me gustaría saber antes de de entrar ¿por qué si tú sabes que esto está mal o sea tú tienes realmente el conocimiento de que esto no le agrada a Dios ¿por qué tú sirves a estas cosas? Bueno no es que me gusta y tú tienes que ver que yo hablo de Dios en primer lugar que yo lo heredé no lo estoy inventando yo lo heredé ¿sabes? heredé eso heredado ¿de quién fue con la heredad? de mi abuelo heredado porque esa vaina busca a la persona adecuada parece que se den cuenta que más o menos que yo yo al fin al cabo yo voy a terminar hoy siendo patol o eco patol tú vas a terminar al final sirviéndole a Dios sirviéndole a Dios porque yo soy ángel caído ¿sabes? los que me reclaman son ángel caído son defensor de la creación de Dios yo le explico a la humanidad lo que tiene el diablo porque tiene tres ramas hay un malo hay un malísimo y hay un regular entonces yo soy irregular el defensor ángel caído bueno mi gente ya ustedes pudieron escuchar hay personas que quizás se van a comunicar contigo no quizás muchas personas se van a comunicar contigo en esta entrevista porque vamos a dejar el número de Cholo ahí en los comentarios muchas personas me lo piden lo que es para hacerte cualquier pregunta así que durante la entrevista en cualquier momento saldrá ese número en pantalla que es el número de Cholo así que manténgase en sintonía vamos dentro Cholo para que nos muestre lo que tiene ahí si nos vamos dentro para enseñarte lo que es la brujería entonces Inoel yo le voy a enseñar a usted lo que se llama el altar vamos a entrar mi gente me avisa si se ve viento nítido ahí empezamos a ver lo que me da curiosidad enfócame a mí aquí lo que me da curiosidad aquí Cholo mira esto está abierto aquí enfócame aquí adelante para que las personas puedan ver bien o sea que no es mentira lo que estamos diciendo mira eso está abierto ahí por donde entramos la brisa está azotando lo que es esa vela ahí y ninguna está apagada enfócame ninguna esa vela está apagada ¿por qué Cholo? porque eso es un espíritu que lo tiene ahí prendido cada vela de esto significa un espíritu mira esa vela de ahí arriba ese jefe de todo ese le dicen Boav ese Boav ese jefe de todo mira arriba de esa botella yo me voy a parar descalzo y yo no voy a tener ningún tipo de problema porque yo voy a embocar a Boav ahora mismo para que me ayuda y me da mi protección como en Boav como en Boav sin calizo solamente así descalzo para que puedan ver enfócame enfócame ahí vidrio real ya eso es vidrio real Boav me dio te dio el permiso ya me dio el permiso lo vieron lo vieron no no algo increíble las personas saben que yo mismo me paro ahí y es un cortado seguro si eso es lo que se llama en Boav lo que se llama es Boav y como tú sabes cuando te da el permiso o sea tú hiciste la maraca ahí pero con la maraca porque yo tengo la 17 división ahí amarrado donde enfócame allá ahí mismo en ese mismo paro que tú estás viendo ahí ya con esa vela que le pongo y es mi protección para todo ese ese cráneo que tú tiene ahí donde tú conseguiste eso ese cráneo yo aquí también ese cráneo yo lo conseguí ese la que me dejó mi abuelo y ese cráneo lo dejé acá lo hallé acá porque tengo que tener dos cráneos ¿qué ha hecho este tipo de trabajo aquí ya si yo lo he hecho por ejemplo ahora mismo yo tengo unos trabajitos este uno este es un trabajo que está puesto ¿de qué ese trabajo? ese trabajo es de alguien para tú sabes una dominación ¿sabes? ahí hay nombre de personas sí eso es para una dominación dominar toda esa persona ¿se puede mencionar los nombres de esa persona? ¿cómo te digo? tú sabes que eso es algo secreto ¿sabes? yo desde aquí lo puedo ver pero no se puede pronunciar en cámara eso no, no se puede pronunciar porque ese es algo secreto cuando llega a ver alguien lo va a ver tú sabes eso es así eso camina así entonces ese trabajo es para dominar la mente de personas es para dominar la mente de esa persona que lo tienen olvidado entonces para acá para que lo tienen esos crucecitos que tú ves ahí esos crucecitos significa Metcalfú Metcalfú es un espíritu que vive en todos los cruces de cuatro cabezas y ese espíritu es el que provoca la mayoría de accidentes que pasa porque el vehículo por más que tú ves el vehículo esos son inventos del hombre ¿sabes? por eso que el diablo está junto acá con nosotros mira en el siglo XII aquí en Dominicana el diablo estaba un 12% cuando apuntamos al siglo XVII aumentó un 24% estamos en el siglo XXII aumentó un 35% donde en Haití está un 65% del diablo porque el diablo habita Haití ¿sabes? entonces este es un trabajo que está puerto y tengo miles de cosas ahí todavía tengo que hacer miles de cosas para que me aclares algo lo que la Biblia prohíbe lo que es adorar los cuadros aquí vemos varios cuadros que también personas regular lo tienen en su casa como el de ese niño de la niña esto allá la Biblia prohíbe lo que es adorar cuadros como estos realmente esos son demonios aclárame eso a la persona esa gente que usted está viendo esos cuadros son los ángeles rebeldes que Dios reveló del cielo que querían hacer todo lo que lo que hacía Dios inventaban tú sabes entonces inmediatamente que tú tienes un cuadro de eso y le prendes una vela ese ángel viene detrás de ese cuadro ¿sabes? porque nosotros estamos viviendo con la gente invisible ellos no pueden ver ellos comen junto con nosotros hacen de todo con nosotros pero usted no lo puede ver yo sí lo puedo ver porque yo tengo un don tengo un don para esto ¿qué es lo más fuerte que tú has visto a nivel espiritual así que tú lo viste y personas no pudieron ver algo que pasó? lo más fuerte que yo he visto en esto porque a veces cuando yo invoco a alguno de esos ángeles entonces el diablo siempre porque el diablo es protección es jefe de ellos como que quiere darle más poder de lo que tú sabes de lo que es para hacerme tú sabes hacer cosas malas no yo lo domino ¿sabes? cada vez que él viene ya yo sé porque como yo le dije a la persona nadie puede ver el diablo el que ve el roto del diablo se murió hay personas que hablan que han tenido experiencia con cosas malas ¿tú entiendes que es el diablo o quizás son los ángeles del diablo los ángeles caídos pero el diablo el diablo en sí nadie lo ha visto nadie tú puedes ver un refreo algo una brisa pero el mismo diablo tú no lo puedes ver el que vio el diablo dile que se murió porque lo va a llevar para que nadie diga como es ¿sabes? hay muchos brujos hablan de que tienen esa conexión con el diablo que pueden hablar incluso tienen día en específico para hacer reuniones háblame de eso tú ¿has tenido un encuentro así con el diablo? sí cada 22 días yo voy al mundo invisible ¿y tú has visto el diablo el diablo en persona? el diablo el diablo en persona te estoy hablando que nadie lo ve tú ves un sufrente tú un reflejo o algo él no se presenta sino tal cual como él es no no se presenta ¿y tú has hablado con el diablo así? con el diablo no sino que con alguien que está más cercano que puede llegar darle ahí eso es como su representante sí su representante ¿y qué te ha hablado con esa persona? o sea ¿es una persona en sí o qué es? es una persona cuando yo voy a un invisible por ejemplo si le tiran una enfermedad a una persona y esa persona es inocente entonces para curar a esa persona yo tengo que ir donde el sacerdote para pedirle perdón a esa persona y yo en ese sentido yo soy como abogado de esa persona para devolverle la vida ¿sabe? que eso es real que hay en el mundo espiritual hacen reuniones y debaten cosas vamos a decir como la justicia aquí en la tierra o sea que van a pelear un caso que tú eres culpable tú eres inocente entonces así mismo es así yo soy abogado yo le voy a perdonar la vida a esa persona entonces tengo que luchar y hacer muchas cosas y llevar las reglas si la persona no lleva las reglas yo puedo tener problemas ¿sabe? porque ya yo fui y pregunté y pedí para que le devuelven la vida echa un poco más para acá ¿tú has peleado casos así? sí de personas ven aquí en el frente de la cámara yo he peleado muchos casos así muchos casos como ¿cuál es el caso que te ha tocado pelear así? muchos casos he peleado por ejemplo como te digo en la comunidad que yo vivo allá en Esperanza en El Batil Libertad se usa que el haitiano tú le haces una cosa le da un golpe y todo el mundo se puede estar riendo de él y se va como nada y te va a tirar esa brujería entonces si usted no tiene lo que se llama poder usted sería hijo del diablo porque te van a comer porque allá en el mundo invisible allá se goza todo el mundo pero el ser humano es como una vaca es la carne de esa gente para comer eso es algo que yo le voy a explicar a la gente que eso es algo que es es malo mira por ejemplo enfoca mira la brisa que hay y la vela no se apaga mira lamentablemente y disculpe que haga esta comparación hay casas que se incendian mira con menos de ahí muchas personas han perdido ha perdido su casa por una vela rozar rozar con cualquier cosita se prende en cantidad y mira y la brisa que aquí y por qué no coge fuego esto así por qué tú te has sorprendido y no tienes miedo porque yo le estoy dando la alimentación a ellos lo que ellos quieren lo que ellos quieren yo se lo estoy dando entonces hay veces la casa de la persona se enciende porque hace una promesa hay gente que hace una promesa hacen firman un contrato y no sabe con quién lo están firmando sabe porque yo le dije a usted que el diablo anda aquí junto a nosotros el diablo hace reuniones con todo el mundo usted va a reunión del diablo donde es es un negocio de bebida cuando tuve un negocio de bebida está todo el mundo bebiendo si un cristiano pudiera ir a un negocio a beber sí o no claro entonces eso lo que es es el centro y es el local de reunir el diablo con el ser humano pero ellos hay mucha gente que no sabe eso a ver no saben nada ellos hay gente que viven por vivir saben cuando tienen hambre saben cuando tienen sueño cuando tienen sed pero no calculan nada de la vida la vida es grande y si tú te pones a pensar hasta loco te puede poner te pones a pensar muchas cosas eso espiritual muchas cosas espiritual tuve esa mente que yo tengo para llevar todo eso me ayuda también el diablo el rumo para invocar para invocar a uno de esa gente mira como yo me subo para invocar a uno de esa gente tengo que vivir rumo tuve ahora con la oración que yo dije a mi nada mira nada me puede pasar y nada aquí tú haces de todo háblame de eso qué cosas más tú puedes hacer yo puedo hacer más cosas pero lo vamos a enseñar y dentro de la alta lo vamos a grabar legal lo vamos a grabar yo no estaba bien preparado para hacer más cosas pero en la próxima vuelta yo voy a buscar lo que se llama cuava yo lo voy a prender lo voy a poner ahí y todo el mundo me va a ver la candela pegado y yo no me voy a quemar ¿sabes? lo voy a poner ahí en segundo lugar yo voy a buscar una botella grande transparente lo voy a llenar de agua tú mismo lo vas a llenar de agua lo vas a poner encima de eso y yo voy a tirar ese pañuelo encima de él cuando tú quites el pañuelo esa botella va a estar lleno de sangre ¿tú lo haces normal? no eso es fuera de lo normal porque yo hay gente que va de un brujo y dice ah no que estoy montado si yo estoy montado tengo que hacer algo fuera de lo normal como por ejemplo mira ahí ya yo emboqué mira chequea ¿todavía tú tienes permiso para hacerlo? claro mira emboqué ¿y eso qué es eso? eso es brillo eso es brillo ¿sí o no? sí eso es ¿qué consejo tú le das a la persona en cuanto a esto del espiritual? del espiritual porque lo mío es ángel caído yo le doy por ejemplo si yo le hago algún trabajo con la gente le doy tres días si tú no lo ves en tres días lo va a ver en siete si no lo ves en siete lo va a ver en nueve nueve no pasa nueve días no pasa ¿por qué no pasa? porque ya esa es la regla nueve días no pasa porque eso es ángel caído porque eso es ángel caído entonces si es algo cae el diablo eso es veinticuatro horas y qué significa el número nueve en lo espiritual el número nueve en espiritual es el número de diablo ok mi gente aquí estábamos con Cholo ustedes querían ver esta entrevista había muchas personas que hablaron o sea que tú no te subí en los vidrios y eso realmente se duró mucho para hacer esto hace mucho que hicimos ese contenido lo cual tú dijiste eso pero como lo dije aquella vez en ese contenido yo no confío en esto ¿me entiendes? sé que existe pero no confío son dos cosas diferentes ¿me entiendes? yo no deposito mi confianza en lo que es esto yo creo en Dios y yo también creo en Dios aún estoy ahí creo en Dios mira creo en Dios más que eso más que en esto mismo sí ¿sabes por qué yo estoy ahí? porque yo lo heredé yo no quería usar esa chelcha y duré un año bebiendo romo nada más un año bebiendo romo cinco meses casi loco entonces cuando yo recibí eso ya me puse en mi normalidad otra vez ¿sabes? pero eso ¿dónde está el número de Cholo? vamos a dejarlo aquí en esta entrevista ok mi gente el número de Cholo es este que está aquí 849-386-7511 ahí repito 849-386-7511 es el número de Cholo muchas personas querían comunicarse contigo para hacerte preguntas quizás de alguna situación que estén viviendo ¿me entiendes? no sé quizás alguna duda que tengan ellos sobre cosas espirituales ya para finalizar esta parte ¿qué mensaje tú le envías al público? bueno el mensaje que yo le pido al público que el diablo no es nada bueno la brujería no es nada bueno yo se lo hago a cualquiera porque ellos hago un refrán que dicen Dios da pero el diablo da más rápido ¿sabes? hay gente que van han de dar más rápido eso no es nada bueno eso es malo esa vela la mantienen en los espíritus encendida aquí está entrando una brisa y eso no se apaga no lo mantiene encendida ni mirar donde está el cráneo e incluso mira esa está agatada enfocame aquí porque ya miren esa está agatada aquella que está allí y está encendida todavía esa pequeña que se ve allá ve y el que está encima de esta se agató y está encendida todavía y mira esta se agató y está encendida todavía algo realmente extraño porque y con la brisa que entra aquí entra fuerte o sea que debieran estar apagadas todas por eso cada vela que yo prendo es para un espíritu entonces ese espíritu está junto con nosotros yo lo veo y tú no tú no lo estás viendo ¿están aquí ahora mismo? sí ¿dónde está? enseñámoslo ¿dónde está el espíritu? bueno ¿cómo te digo? espíritu 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 mira ahí tengo tres adentro de esto usted no lo está viendo yo no veo nada pero yo sí pero yo sí están ahí están ahí pero yo sí pero yo sí ¿qué es lo que hay en ese fundo? ¿qué es lo que hay en ese fundo? ese es un espíritu ese es un espíritu ese es guapo el que está ahí plantado yo le voy a enseñar también pero ¿cómo así? ¿cómo tú puedes tener un espíritu así en una funda así? es así porque yo te dije que usted no lo puede ver yo le voy a enseñar algo también que tengo aquí en mi bolsa mira esto es una piedra de rayos es una cara un lado de una cara de una persona ¿lo está viendo? entonces aquí en esto tengo la cara completa mira está viendo un ojo un lado de una cara de una persona ¿sí o no? ¿lo está viendo bien? como algo raro ahí sí no mira lo está viendo bien mira aquí sí como de este lado aquí sí un lado de la cara es una piedra de rayos el que encuentra eso ya es brujo ¿y el que encuentra una piedra de rayos? ¿y qué tiene que ver eso con la brujería? entonces eso tiene que ver mucho esos son mensajeros del diablo mira esa piedrecita y esto eso es una cara un lado de una cara de una persona entonces por tener esto en el boicillo por eso no he cortado pues subí encima de ese gritar ahora si usted quiere ver sangrero yo te doy esto tú lo agarras y me subo y me corto si te subes sin eso te corto si me corto para que tú veas lo que es la brujería es nada ¿sabe? eso es nada mira mira con qué me subí mira con qué eso está en mi bolsillo si yo no lo tengo me subo hasta presentar el pie ya el sangrero va bueno mi gente estamos activos ustedes querían ver este contenido aquí con Cholo hice una demostración si usted quiere ver una segunda parte dejélo en los comentarios así que estamos activos esto es en Great TV Cholo